Hey que tal amigos de AppleXa, el día de hoy les traigo este video para que conozcan otra página para descargar aplicaciones craqueadas Como ustedes saben, a la hora de hacerle un jailbreak a algún dispositivo de Apple existe la opción de instalarle aplicaciones que cuestan cierta cantidad de dinero en la App Store se pueden instalar totalmente gratis y muchos de ustedes conocen esta que es AppTrack que te presenta aplicaciones de iPhone y iPod y también aplicaciones de iPad pero no hay aplicaciones de Mac como ustedes saben, en la Mac App Store hay muchísimas aplicaciones y las más buenas generalmente son las más caras o las que cuestan cierta cantidad de dinero y bueno, no hay necesidad de hacerle ningún jailbreak a tu Mac, nada para instalarle aplicaciones de Mac craqueadas les vengo a presentar esta página que se llama IPA Planet que me la encontré hace como un mes vagando por ahí en internet y se me hace muy buena porque además de presentarte aplicaciones de iPhone, iPod, 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 etc. también te presenta aplicaciones de Mac que como pueden ver están desde instalaciones para actualizar el software como es Mountain Lion juegos como es Call of Duty, Grand Theft Auto, Racing aplicaciones para editar video como es Final Cut Pro procesador de texto como Pages y bueno, vamos a descargar este Angry Birds Star Wars les recomiendo siempre descargar el primer link que generalmente es la versión más actual y la que casi no presenta problemas como ven es muy parecida a UpTrack también hay que ponerle un código y vamos a descargar bueno, yo ya la descargué y la vamos a iniciar para que vean que la aplicación no tiene ninguna falla y sirve muy bien generalmente las aplicaciones de Mac son las más pesadas y son las que van a tardar más en descargarse van a tardar de 3 a 4 horas inclusive 5 si descargas un juego muy muy pesado como es Call of Duty como ven la aplicación corre perfectamente se ve muy bien no tiene ningún error así que bueno eso sería todo de mi parte no olviden que se suben videos todos los lunes y todos los jueves no olviden darle like a la página del Facebook no olviden leer al blog suscribirse al canal etcétera bueno los links de las páginas van a estar en la descripción del video así como todo lo que ya les mencioné nos vemos en la siguiente ocasión muchas gracias bye chau 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 chau